Graficando derivadas en la ClassPad 2. Entramos a la aplicación de gráficos y tablas e ingresamos una función cualquiera. Por ejemplo, x al cuadrado más 2x. Para graficar su primera derivada, abrimos el teclado virtual, seleccionamos la derivada con respecto a x, y ponemos la función y1 de x. Tocamos en graficar y tenemos a la función y a su derivada. Podemos seguir con la segunda derivada haciendo el mismo procedimiento. Ponemos la derivada con respecto a x de y2 de x. Graficamos y ya tenemos las tres gráficas. Ahora, como hemos definido una secuencia, es decir, y3 es la derivada de y2, y2 es la derivada de y1, si cambiamos y1, cambiará todo. Por ejemplo, cambio este x al cuadrado por un x al cubo, toco el botón para graficar, y vemos que todas las gráficas han cambiado, mostrándonos las derivadas respectivas. y a la derivada de y2, y a la derivada de y2, y a la derivada de la boda y 2, y a la derivada de la boda. Voy a hacer la 2-tandỏ, y a la derivada de la boda y 3. y a la derivada de la boda. No puedo encontrar la boda. Porque también si no hay un teclado, nos lejos de la boda y 2 y a la derivada de la boda y 2. Gracias.